Pues esto es lo que vamos a hacer Buceo con cocodrilos Buenos días elefantes y espero poder decir dentro de poco buenas noches, porque hoy tenemos una aventura de las que realmente me tienen preocupado desde el momento en que me he levantado Esta noche vamos a ir a bucear con cocodrilos aquí en Tulum Es otra de las cosas que se pueden hacer con cocodrilos salvajes en un medio natural, en un cenote en una laguna muy grande Vamos un guía y yo, y la idea es localizar cocodrilos desde la superficie, sumergirnos unos 4 o 5 metros y poder verlos desde abajo aproximarnos todo lo que ellos nos permitan sin que nos pongamos en riesgo, sin que se vuelva a la situación peligrosa, y por supuesto los cocodrilos nos ataquen Están en su territorio, en un medio salvaje no están alimentados, no vamos con jaulas no tenemos ninguna forma de protegernos contra ellos y esperamos que esa propia salvajura sea la que les aleje y no les provoque interés por el ser humano que va a estar buceando por ahí cerquita suyo eso es un poco lo que nos dice el guía pero no tenemos ninguna garantía ninguna seguridad de que no nos puedan atacar hay posibilidades y las asumimos ¿por qué hago esto? pues la verdad no lo sé igual por mostraros este vídeo que seguro que si sale va a tener imágenes espectaculares o por lo menos la historia va a ser bonita ¿por qué de noche? pues eso le he preguntado ya al guía digo, ¿por qué no hacemos de noche y no de día? que hay más luz y se ven mejor los cocodrilos y nos podemos, no sé, localizarlos y escapar mejor pues ha dicho no porque los cocodrilos salen a buscar las presas de noche salen a cazar de noche lo que me ha puesto todavía más nervioso de lo que tenemos que hacer hay que recordar que vamos a estar en submedio todo el rato ellos tienen ventaja cualquier error, cualquier ataque cualquier situación inesperada no tenemos ninguna oportunidad estamos debajo del agua y los cocodrilos por lo que he visto en los documentales del rato se defienden muy bien en ese medio espero poder volver aquí y contaroslo en primera persona y deciros buenos días otra vez vamos a verlo bueno, pues ahora ya sí que estamos preparados aquí con todo el equipo ya nos hemos puesto los trajes de buceo y vamos en busca de de esos cocodrilos que están por aquí por el manglar hay una familia de cocodrilos dicen que hay un cocodrilo hembra con las crías y algún otro cocodrilo más grande de hasta 4 metros esto pesa un montón sí, lo mira un poquito delante este es el cenote y estos son todos los manglares que rodean el cenote bueno, este es el cenote esta es la entrada del canal el cenote ya es Che, Pozo Verde pero vamos a ello ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí nos hemos quitado el equipo que pesa y ya estamos descansando un poco de esta experiencia la verdad que ha sido extraña extraña porque estás de noche en mitad de una laguna que sabes que hay cocodrilos si estábamos en la superficie mirábamos al cielo y está todo estrellado maravilloso en la cámara apenas lo podíamos ver por la luz pero era un espectáculo fantástico y todos rodeados del manglar cuando bajábamos abajo las raíces del manglar los peces durmiendo que yo nunca había visto eso peces durmiendo entre las raíces del manglar y en busca de cocodrilo de vez en cuando aparecía un poco el agua más turbia no se veía nada y literalmente acojonaba porque no sabías qué iba a pasar tenías que controlar la flotabilidad no irte para arriba no tocar el suelo para no levantar más fango y perder la visibilidad total y yo iba pegado al guía iba pegado a Víctor ahí acojonado porque no me quería separar de él ni un metro por lo que pudiese pasar una vez he tocado una raíz del manglar y me he dado un susto que no veas pero bueno luego hemos visto el cocodrilo existe un cocodrilo hembra hemos tenido la oportunidad de verlo de ver a una de sus crías en otra zona de la laguna hemos estado como 40 minutos dando vuelta una vuelta completa por la laguna y bueno esta experiencia ahí queda ha sido la verdad que impactante no sé si terrorífica bueno pues con este buceo nocturno con cocodrilos me despido todo ha ido bien mucho mejor de lo esperado hemos visto cocodrilos y sobre todo ellos nos han visto y no nos han comido no nos han hecho nada nos han dejado salir por donde hemos venido nos despedimos buenas noches elefantes vale pues gracias por la explicación ah